Segunda parte de Aldeanos hombres con los que te puedes casar. Sam es extrovertido, trabaja en Mercajoja. A él le encanta. El bolillo de arce, el higo, chumbo, el ojo de tigre y la pizza. Le gusta la joja cola. Sebastián es apartado, vive en un sótano, a él le encanta. El huevo sombrío, la lágrima helada, la obsidiana, el sashimi y la sopa de calabaza. Le gusta la calabaza de oro, la perla, el caramelo mágico, la esquirla prismática, la pata de conejo, el cuarzo y la platija. Shine suele ser grosero, vive en Rancho de Marni, a él le encanta. Los bocaditos de pimiento, la cerveza, el chili y la pizza. Le gusta la calabaza de oro, la perla, el caramelo mágico, la esquirla prismática, la pata de conejo. Cuando llegues a ocho corazones piel, te mandará un correo diciéndote que vende ramos de flores cuando se lo entrejes, ya será tu novio cuando llegues a diez corazones. Tendrás que ir en un día que dueva a la playa con el viejo marinero, él te venderá el colgante de sirena. Se lo entregas a tu novio y en tres días te casas.